¡Muy buenos días a todos chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad, para los que no me conocen, y en el video de hoy me llegó un paquetito que estoy esperando hace bastante. Es un mouse recargable. Yo siempre uso verbatim porque me encanta esa marca. La verdad que son eternos. Nunca tuve ningún problema. Pero en el mouse verbatim uso pilas recargables. Unas Sony que me compré con el cargador. También tengo video. Se los voy a dejar por aquí en la pantallita para que lo vean. Y al final también se los voy a dejar en la miniatura por si quieren ir a verlo. Son buenísimas esas baterías, esas pilas. Sony duran muchísimo. Las cargo un día, más o menos entre 12 y 16 horas. Las cargo y me duran, pero miren, me las compré. Yo les voy a poner la fecha aquí abajo de cuando les hice el video, cuando me las compré. Y de entonces, ahora, cargo las pilas tres veces solamente. Y yo uso mi computadora todos los días. Con lo cual lo uso bastante, bastantes horas, ¿sí? Así que nada, duran muchísimo esas baterías. Pero tenía muchas ganas ya de cambiar el mouse y compramos por el iExpress este mouse que es un mouse recargable, ¿sí? Así que llegó hoy y ya quiero abrirlo con ustedes, mostrarles cómo es. Así que empecemos. Sí, vamos a abrirlo. Me llegó rapidísimo. Me llegó en 7 días. Este es el más. Es el mouse. Miren, dice wireless 3 mouse. Como pueden ver. Sí. Ahora lo vamos a abrir porque, bueno, no dice mucho más. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. La verdad que estoy súper ansiosa por verlo. Así es como viene y acá viene el cablecito para cargarlo. Lo pueden cargar en la computadora o mismo con un cargador, este, al enchufe, ¿sí? Tiene un puerto. Acá tenemos USB, que es el que va a la computadora. Miren que lo voy a abrir. Puerto USB, ¿sí? Y este es puerto 3.0. Y aquí tenemos el mouse. Yo me lo pedí en color rosa. Miren qué bonito que está. Está súper, súper lindo con la ruedita, ¿sí? Esto es lo de siempre. Aquí que tenemos, déjenme ver. Ah, esto es para conectarlo en la computadora, ¿sí? Hay que sacarlo, ¿sí? Aquí tenemos el adaptador para la computadora y, por supuesto, de aquí lo encendemos y lo apagamos, ¿sí? Simplemente eso. Ahora lo vamos a apagar porque, bueno, ahora lo puedo conectar a la computadora y les voy a mostrar cómo funciona también. Pero la verdad que estaba muy ansiosa por tenerlo porque ya no quiero cambiar más baterías en el mouse. Tienen en color rosa. Este es un rosgold. Lo tienen en rosa, en dorado, en negro, en gris. Varios colores. Así que está buenísimo. Tenemos aquí un puerto USB, ¿sí? Y este es puerto 2.0, chicos. ¿Sí? Pensé que era 3.0, pero es 2.0. Lo que hacen es lo conectan acá y esto lo pueden poner a cargar en la computadora o que tienen un adaptador para cargar con puerto USB también. Ahora lo vamos a conectar. Lo voy a poner a cargar y después lo vamos a probar juntos a ver qué tal. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Por favor, suscríbanse a mi canal, active la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!